Música Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, invocamos al Espíritu Santo que nos ayude hoy para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Hoy San Lucas nos recuerda que Jesús va de camino hacia Jerusalén y mientras tanto nos va enseñando cuál es el camino que sus seguidores tienen que recorrer. La pregunta tiene su origen en una curiosidad que siempre ha existido. ¿Será pocos lo que se salve? La mentalidad del que preguntaba, la respuesta lógica hubiera sido, solo se salvará a los que pertenece al pueblo judío. Pero a Jesús no le gusta contestar a esta clase de preguntas y se aprovecha para dar su lesión, esforzaos en entrar por la puerta estrella. Esta clase de advertencias no solo resultaba incómoda para los judíos que escuchaba Jesús, sino también para nosotros. Pero porque Él no dice que no basta con pertenecer a su iglesia o haber celebrado la Eucaristía, escuchado su Palabra, podríamos recorrer el riesgo de que se cierre la puerta y nos quedemos fuera del banquete. Depende de si hemos sabido corresponder a esos dones. El reino es exigente y a la vez abierto a todos. No se decidirá por la raza o la asociación a la que uno pertenezca, sino por la respuesta de fe que hayamos dado en nuestra vida. Al final del Evangelio de Mateo, se nos dice cuál va a ser el criterio para evaluar esa conversación. El libro de Apocalipsis no dice que es incondable el número de lo que se salva, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, gritando la victoria de Cristo y participando en su alegría. La puerta es estrella, pero con la ayuda de Dios, muchos logran atravesarla. Los malvados, los idolatras y embusteros caerán en el lago que arde con fuego, y los que han seguido a Cristo entrarán por las puertas en la ciudad. Es de esperar que nosotros estemos bien orientados en el camino, y que lo sigamos con corazón alegre, para que al final no tengamos que estar gritando, Señor, ábrenos, ni oigamos la negativa, no sé quiénes sois, sino la palabra acogedora. Pues mis queridos hermanos, la palabra del Señor hoy nos interpela, tenemos que cambiar de nuestra actitud, de nuestra manera de confiar a seguir su camino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien.